hola gente linda amigas amigos del canal para estudiar con ricardo gente linda vamos a resolver una inequación te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama inecuaciones con o sin módulo te lo dejo al final del vídeo haces clic y desplegan los cientos de ejemplos que hay en este canal sobre inecuaciones contenidos que se graban aquí en la ciudad de mar de plata república argentina bueno cómo encaramos esta inequación fíjate que es una cuenta de dividir tenemos 10 restado 4 por módulo de x dividido x bueno como cuenta de dividir viste que esto tiene que dar mayor que cero o sea tiene que dar un número positivo o fíjate que te lo explico en forma sencilla para que se entienda si vos hago un positivo lo dividís por un positivo que te da positivo eso es una alternativa si yo tomo numerador mayor que cero y denominador mayor que cero el resultado de la cuenta de dividir va a dar mayor que cero si hacemos menor negativo dividido negativo también nos da positivo es decir si numerador y denominador los dos son menores que cero o sea los dos son negativos dividido da positivo en ambos casos tenemos mayor que cero quiere decir que hay dos opciones para analizar y vamos por la primera pero antes creo que recordarte la definición del módulo de x no módulo de x sabes a que es igual es igual a x claro siempre y cuando x sea mayor o igual que cero si x es un número positivo cero el módulo de x es igual que qué pasa cuando x es negativo bueno el módulo de x da menos x esto cuando x es un número negativo claro si vos ves el módulo de menos 3 es menos 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 con menos más te queda más 3 entonces módulo de x es igual a x y x es mayor o igual que cero módulo de x es menos x y x es negativo menor que cero bueno vamos entonces a explorar la primera opción más dividido más es más así que vamos a hacer el numerador 10 menos 4 módulo de x mayor que cero numerador positivo y es el símbolo de x también mayor que cero los dos son positivos como x es mayor que cero el módulo de x quién es es x o sea que nos queda así mira 10 menos 4 x mayor que cero gente linda 4 x que pase sumando al cero quedará así y el 4 que pase dividiendo me queda 10 cuartos mayor que x bueno al 10 lo dividís por 2 te quedan 5 al 4 lo dividís por 2 te quedan 2 nos quedó x menor que 5 medios primera condición segunda condición bueno x tiene que ser menor que 5 medios y mayor que cero acordate que las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente acá está el cero acá hasta el 5 medios bueno con respecto al cero como es x mayor verdad ahí voy mayor que cero primera condición segunda condición x menor que 5 medios acá está 5 medios para abajo bueno donde se cumplen las dos condiciones simultáneamente en este intervalo el intervalo que va abierto en cero y abierto en 5 medios ahí apareció una primera solución que es el intervalo cero 5 medios gente linda ni cero ni cinco medios es solución la solución son todos los reales que vayan de cero a 5 medios pero sin incluir al cero sin incluir a 5 medios x no puede valer cero porque no existiría esta cuenta de dividir por otro lado x no puede valer 5 medios porque el módulo de 5 medios y 5 medios 5 medios por 4 es 10 nos va a quedar 10 menos 10 que es igual a cero no mayor que cero bueno tenemos las primeras opciones vamos a la segunda si es que existe no no sé si existe yo lo planteo que el de en el numerador 10 menos 4 módulo de x sea negativo y que x también sea negativo que sean los dos negativos este y este bueno como x es negativo con toda el módulo de x el módulo de que están menos x o sea que nos queda así 10 menos 4 por menos x menor que cero y acordémonos que x es negativo menos por menos más nos queda 10 más 4 x menor que cero bueno entonces este 4 x bueno acá al 10 pasémoslo al 10 que está sumando pasémoslo restando porque acá que hice yo a este lo pasé a este miembro sumando para que quede positivo pero acá ya está positivo y el 4 dividiendo x menor que menos 10 cuartos que simplificado ya vimos que 5 medios x menor que menos 5 medios gente linda se tiene que cumplir las dos condiciones simultáneamente imagínate acá está el cero acá está el menos 5 medios bueno x tiene que ser menor que cero de cero para atrás pero también tiene que ser menor que menos 5 medios de menos 5 medios para atrás viste acá donde se cumplen las dos condiciones simultáneamente acá estos números son menores que cero pero no son menores que menos 5 medios por eso esta es la segunda solución gente linda tenemos una segunda solución que va de menos infinito a menos 5 medios ahora sí la solución a nuestra ecuación es la unión de las dos soluciones entonces pongámoslo de menor a mayor primero esta de menos infinito a menos 5 medios unión esta que va de cero a 5 medios positivo gente linda esta es la solución de nuestra ecuación ahí les aparece la lista de reproducción de ecuaciones del canal de todo corazón espero haber sido claro espero haber sido útil y que nos veamos en el próximo vídeo chau chii